La señora Rosa de Acuña habría aportado a la campaña de Luis Castañeda el ocio 700 mil soles y algunas camionetas para conseguir, digamos, un puesto importante en la lista del doctor Castañeda. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, todos los candidatos contribuyen lo que pueden a las campañas en las cuales están involucrados. Si ella tiene 700 mil soles, que los ponga. Yo le deseo lo mejor a Lucho y a ella. O sea, se decía en el sentido de que no se han buscado los mejores cuadros, digamos, para integrar las planchas, sino porque, digamos, por soporte económico. Bueno, eso es decisión de ellos, ¿no? Aquí nosotros tenemos una buena plancha y nadie me ha dado 700 mil soles hasta ahora, pero ojalá vengan, no sé. A ver si usted me aconseja. ¿Quién me puede dar 700 mil soles? ¿Usted aceptaría que una persona integre su equipo por una cantidad de dinero así? Mire, yo no me voy a meter en eso, ¿no? Bueno, nosotros estamos tratando de levantar dinero en este momento de un montón de gente, pequeña, mediana, y ese dinero se va a usar para las campañas congresales y presidenciales.